A ver, a ver cómo hago para pasar por acá, chabón. Acá hay uno, acá hay otro. Y no, la apuesta es ir por acá, justo donde están las hierbas. Acá no me van a ver ni en ped. Vamos tranqui, vamos tranqui. Bien, bien, bien. Uh, guarda, guarda, guarda. Uh. Tenemos a uno y no más. Teníamos. No sé si los puedo enojar, dejar noqueados estos guachos, estaría re bueno. Mmm, a ver. Tengo que ir ahí, así que, tic. Uh, guarda. Uh, casi me hice mierda. Me voy a esconder acá, chabón. Mirá a la gente 47. A ver, a ver, ¿dónde me estoy metiendo, boludo? Tranqui, tranqui. Vos olvidate, vamos todo por acá. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, bien. Ni me vieron, chabón. Ah, no, me cagaste. ¿Qué? Cagaste, cagaste. Corre, perra, corre. Corre, guachín. Ah, mierda. Ah, es que hay. Ah, yo quiero que te acercaste. Chigo el niñero. Chigo el tarja, acercate. Chigo el tarja, acercate. Cog, cog, cog. Chigo el tarja. Acércate, acércate. No rimo en Disney.